Así que invito una vez más a los que se sienten, los que están parados, que va a ser larguito y se van a cancelar. Bueno, antes que nada, buenas noches y se agradece la presencia en esta hermosa Casa Radical a todas las personas que dejaron de lado su vida, sus actividades individuales, para entregarle parte de su preciado tiempo a la causa. La utilización de este vocablo no es casual, y menos en un día como hoy. La causa es lo que nos convoca, la que nos aglutina una vez más. Es la lucha constante contra el régimen, contra quienes intentan hacer de la cosa pública un medio de vida. Concentrando poder de espalda al pueblo, y es precisamente por eso que hoy nos encontramos dispuestos, de pie y unidos, para aliviar juntos esta hermosa batalla democrática que nos legaron nuestros próceres, y por quienes hoy debemos comprometernos y rendirle lealtad al partido para poder seguir haciendo radicalismo en cada actuación que tengamos y con todo lo que significa ello, estimados co-religionales. Ahora, sin más preámbulo, vamos a pasar a ver un, los invito a ver un video que realizó Juan Agarzúa, un militante de la Juventud Radical, que va a dar cuenta del quehacer de la mesa de conducción del partido, y cómo llegamos a tener hoy esta lista 3, que enfrenta a esta otra facción política, que es lo que yo manifesté anteriormente, que lo que sabía. La Juventud Radical La Juventud Radical La Juventud Radical Se acaba la corrupción Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quede su gente. La Juventud Radical 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 y a la Nación, de modo que podamos obtener más bancas en las legislaturas que consoliden este camino que los bonaerenses argentinos hemos elegido y debemos refrendar. Abrazo militante, Matías Ibales, Presidente del Comité de la Nación. Por último, con las adhesiones, también nos hizo llegar Maxi Abad, que no pudo estar presente pero mandó el saludo correspondiente y la adhesión. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para acercarle mi más sincero saludo a todos los precandidatos, aconsejales y consejeros escolares de nuestro partido en mi coche. Hace dos años, como partido, tomamos una decisión histórica, a la altura de las circunstancias y pensando en el futuro del país, respetando sobre todas las cosas nuestras tradiciones partidarias. Como tantas veces, como en el parque en 1891, con Iria en el 63 y con Alfonsina en el 83, Argentina necesitaba brazos para levantar las banderas de la libertad, la igualdad y la decencia. Y encontró en miles de radicales un fuerte, un frente amplio, generoso y transformador que sacó al país de una larga noche. Salgamos a la calle, hablemos con los vecinos de Nicochea, mostremos nuestras ganas y nuestros desafíos. Estoy absolutamente convencido que esta lista tiene los mejores hombres y mujeres para esta hora de la historia. Nicochea merece un partido creciente y pujante. Volvamos a ser la mayoría en octubre. El cambio depende de nosotros. Hagámoslo. Diputado Maxi Abad, Secretario General del Comité de Provincia de la República. A continuación, la Presidente del Comité Local, Emiliano Basolo, va a darles unas palabras que es una definición política que ha tomado la Mesa de Conducción Local. En primer lugar, buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá. Cuando conformamos Cambiemos, lo hicimos para restablecer la República, la calidad institucional, los controles, el respeto al poder judicial, la alternancia en el poder. En síntesis, la plena vigencia de la Constitución Nacional, punto de partida de la reparación nacional. Así lo entendió el pueblo argentino. Así lo entendió el pueblo argentino y consagró a nuestros candidatos, tanto en el orden nacional como provincial. En buena hora. Nos imaginamos cómo sería hoy la Argentina gobernada por Scioli y la provincia de Buenos Aires por Aníbal Fernández. No fue así en nuestra ciudad. Competimos en las PASO y la voluntad popular no fue esquiva. Otros representaron a Cambiemos en las elecciones generales. Las mezquindades personales dentro de la lista triunfadora que ni el fuerte liderazgo de esos tiempos pudo evitar, como la falta de escrúpulos y desconocimiento de las reglas de juego por parte del candidato del PRO, hicieron que otro fuera el triunfador de esta contienda. Hoy nos preparamos nuevamente para las PASO. Desde la Unión Cívica Radical, unida en la lista 3, reivindicamos los principios fundacionales de Cambiemos y venimos a pedir el voto a los radicales y a todos aquellos que crean que es necesario plasmar esos principios en acción de gobierno. Pero también venimos a exigir reglas claras. Como ya lo hicimos en el 2015, comprometemos nuestro esfuerzo en caso que nuestra lista no resulte ganadora, pero al mismo tiempo exigimos que no haya candidaturas testimoniales, siguiendo el ejemplo de los radicales Martínez y Cano y del PRO Bullrich, quienes renunciaron a sus cargos a partir de hoy. Que quienes compitan se comprometan públicamente a asumir sus cargos y que renuncien quienes ocupan alguno al día de hoy. Alejemos cualquier sospecha del uso político partidario de la función pública. Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudad y el distrito, acompañaremos todo aquello que sea provechoso para Necochea, como lo hemos hecho en el Consejo Deliberante, y criticaremos y nos opondremos a aquello que sea perjudicial. Como tantas veces en más de un siglo de historia, adelante radicales. Bueno, ahora dejando la parte formal y de presentaciones, vamos a pasar a los motivos del acto, así que voy a llamar primero a nuestro precandidato a diputado nacional, a nuestro senador por la primera sección electoral, y vicepresidente del Comité Provincia, Carlos Fernández, para que nos brinden las palabras. Estaba tentado en subirme porque yo nunca me pierdo la oportunidad de pedir 25, 30 centímetros más, pero bueno. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que siempre me siento muy a gusto aquí en Necochea, recibido este comité, hace ya varios años que vengo, pero hoy es una dupla alegría. La primera, porque creo que han dado ustedes, los radicales, un signo de madurez importante. Han generado un proceso de unidad partidaria que es la base, es el cimiento para iniciar un proceso de recuperación del radicalismo de Necochea. Este radicalismo ha sido importante en la quinta sección electoral. Ustedes generaron hechos sumamente auspiciosos, como fue cada uno de los triunfos que encabezó Daniel Morina estando al frente del municipio. Fueron capaces de hacer cosas importantes, que inclusive fueron tomadas como ejemplo en la quinta sección electoral. Y creo que lo que han logrado hacer es absolutamente auspicioso. Es el primer paso para el inicio de un proceso de recuperación de la Unión Cívica Radical de Necochea. Han conformado, además, a partir de la decisión tomada en forma absolutamente democrática a través de nuestro máximo órgano de representación partidaria que es la Asamblea, han conformado una lista de gente joven, de gente que también tiene experiencia, que encabeza a un amigo, como es el caso de Gonzalo, que tiene su experiencia como concejal, como presidente del bloque, que está en condiciones de hacer un aporte más que importante a la comuna, a la municipalidad de Necochea. Creo que eso es absolutamente auspicioso. Lo que falta ahora es salir a convencer, salir a hablar con la gente, a conversar con cada uno de los vecinos y para eso es clave la tarea que van a hacer no solamente los candidatos. Los candidatos son aquellos que nosotros hemos elegido para que nos representen. Ahora es importante la tarea de cada uno de nosotros militando ese proceso de decisión que acompañamos para transformar esa posibilidad en una concreción, en un hecho concreto. Que primero ganemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro de Cambiemos y a partir de eso representemos a Cambiemos. Por lo tanto, ahora la tarea es ir a tocar el timbre, ir a convencer a cada uno de nuestros vecinos, a nuestros primos, a nuestros parientes, a nuestros amigos para que nos acompañen con su voto. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento actual. Estamos frente a un momento, cada elección decimos que es trascendente, pero me parece que estamos frente a un momento importante para las decisiones que hay que tomar en la provincia de Buenos Aires y en el país. Todos somos conscientes hacia dónde nos dirigíamos. Se ha descrito esa situación como escenarios parecidos a los de Venezuela o inclusive aquí dentro de nuestro país a la propia provincia de Santa Cruz, digo, gobernada por el kirchnerismo antes y ahora. Eso nos debería servir como ejemplo de cuál era el lugar hacia donde nos dirigíamos. La realidad es que el conjunto del pueblo argentino tomó una decisión que nosotros acompañamos previamente. Era imprescindible generar en la Argentina nuevamente la posibilidad de la alternancia. estábamos frente a un proyecto político hegemónico, autoritario, que venía avanzando y tomando cada vez porciones mayores de la libertad individual y que estaba colocando en peligro principios básicos de convivencia que habíamos tenido los argentinos durante mucho tiempo. Y era imprescindible generar en frente un proyecto competitivo capaz de poner un freno a ese proyecto hegemónico y que volviera a colocar en la Argentina posibilidades de desarrollo como una república con poderes independientes donde la libertad fuera respetada en donde todos tuviéramos que responder frente a la justicia y a la igualdad de condiciones y había que terminar con un sistema de corrupción que había atravesado todos y cada uno de los niveles del Estado. El radicalismo tomó una decisión después de un debate democrático como corresponde tomó una decisión y nosotros fuimos socios fundadores de Cambiemos y Cambiemos vino a generar esa posibilidad de alternancia en el país a nivel nacional pero también en la provincia de Buenos Aires. Casi tres décadas de gobierno judicialista nos habían conducido a una provincia que había colapsado en cualquiera de las políticas públicas que quisiéramos mirar en seguridad en la educación en salud en cualquiera de los temas que quisiéramos mirar había colapsado en un enorme fracaso en la política en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablo de ese diagnóstico digo la gente mayoritariamente acompañó ese cambio y lo que escuchamos hoy es voces críticas en algunos casos que dicen al final no cambia nada y yo los invito a reflexionar algunos instantes simplemente digo a ver si es cierto que no cambia nada digo la realidad es que hoy vemos un sistema de poderes independientes que juega con el contrapeso propio de una república donde los funcionarios están dispuestos a dar explicaciones frente a la justicia en donde se terminó un nivel de corrupción que era absolutamente vergonzante pero que además era escandaloso nunca visto en la Argentina ni en el mundo la realidad es que se modificó un estado de situación de colapso con un estado que empieza a funcionar adecuadamente en cada uno de los niveles en la provincia de Buenos Aires recibimos la provincia de Buenos Aires con 180 millones de pesos en la caca y 22.500 millones de pesos a pagar a los 15 días que era lo que había que pagar de salario y seguir alto una provincia que además había colapsado el sistema de comedores escolares porque los proveedores no querían seguir entregando porque se les debía 9, 10 meses de antigüedad en cada una de las deudas que estaba paralizada la obra pública porque no se les pagaba a las empresas contratistas de esa obra pública que los hospitales no tenían medicamentos porque hacía 6 meses que no se les entregaba medicamentos porque les debíamos más de un año a los proveedores de medicamentos en los hospitales públicos que ni siquiera los insumos para los tratamientos oncológicos se conseguían un nivel de la política educativa que hacía que el 50% de los chicos desertaran del secundario del 50% que seguía el 25% la mitad de ese 50% terminaba el secundario sin comprender ni poder razonar sobre un texto digo esa es la provincia de Buenos Aires le debíamos sacar a Santo una vela 30 mil millones de pesos de deuda en el banco de la provincia de Buenos Aires sin registrar deuda con el IOMA con el IPS con cada una de las cajas del Estado frente a una realidad hoy que dice que esta provincia de Buenos Aires ha decuplicado ha multiplicado por más de 10 el nivel de obra pública hoy por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires hay obra en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires financiada sin importar el color político del intendente lo pueden ver aquí en Necochea financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires prueba de ello es la ruta 88 prueba de ello es la avenida 554 y puedo mencionar no quiero aburrirlo con obras digo pero la totalidad de las obras realizadas están financiadas por el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires sin importar que el color político del intendente que circunstancialmente gobierna sea de un signo político distinto al del gobierno nacional o provincial digo nosotros en Tandil éramos gobierno con el jinerismo nosotros podemos contarles los niveles de discriminación que había si uno tenía el mismo signo político o no del gobierno provincial o nacional la realidad es que hoy hay obra en los 135 municipios a la vez financiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y esto fue posible porque se ordenó desde el punto de vista macroeconómico el país a nivel nacional y porque la provincia de Buenos Aires pudo acceder a financiamiento genuino y saltamos de una obra pública del orden de los 3 mil millones de pesos a más de 40 mil millones de pesos hoy realizado en obra pública en la provincia de Buenos Aires financiada por el gobierno a lo que hay que adicionar la obra pública nacional que además también está llegando a cada uno de los municipios cuando se me dice que y escuchamos que el gobierno de Macri gobierna para los ricos habría que contraponer a esto por ejemplo con el programa Habitat financiado por el gobierno nacional y que se está haciendo realidad en cada uno de los municipios que apunta a dar vuelta a las zonas más vulnerables de cada una de las ciudades para llevar agua, cloaca, gas, cordón, cuneta en los sectores más postergados de cada una de las poblaciones hablo en este caso de la provincia de Buenos Aires pero se multiplica a lo largo y a lo ancho de todo el país cuando hablamos de que se gobierna para los ricos deberíamos mirar el enorme esfuerzo que se está haciendo en los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que se recibieron en estado de colapso con obras públicas realizadas en cada uno de ellos para restaurar en primer lugar las guardias pero para empezar a hacer realidad el salve provincial para llenarlos de medicamentos para hacer realidad una de las políticas que genera mayor igualdad de oportunidades como es una política de salud pública para que no haya una medicina para pobres y otra medicina para ricos y el enorme esfuerzo para terminar con la privatización de hechos que se venía haciendo en las últimas décadas en la provincia de Buenos Aires en donde había crecido más la matrícula de la enseñanza privada que la de la enseñanza pública porque hay que demostrar con hechos lo que se dice con el discurso en la última década había crecido más la matrícula de la enseñanza privada que de la enseñanza pública y eso porque era por el enorme fracaso por el colapso de una política pública central que es aquello que nos coloca en igualdad de condiciones frente a la vida en donde no dependemos del boleto que nos tocó al nacer sino que nos tocó nacer en un hogar pobre un hogar rico para generar igualdad de oportunidades no hay otra herramienta más superadora que la educación la que genera la movilidad social ascendente que nosotros hemos defendido a lo largo de décadas como una de las políticas centrales de la unión cívica radical y es así donde tuvo el mayor esfuerzo para cambiar el eje de la discusión inclusive con los propios gremios para que la discusión sea por la calidad de la educación por el salario de los docentes pero con los chicos adentro de la clase con los chicos en la escuela no pueden jugar de rehenes en esta discusión de adultos que tenemos que darnos como una sociedad seria como una sociedad responsable en donde cada uno tiene que llevarse por supuesto la parte que le corresponde pero con el norte bien claro que es el cambio en la calidad educativa para que los resultados no sean tan paupérrimos como lo que describí hace instantes si nosotros no hacemos una enorme apuesta en ese sentido no tenemos destino como sociedad no tenemos destino como país en donde estamos viviendo en el siglo del conocimiento estar condenados a que nuestros hijos salgan de la escuela sin comprender los textos estamos condenados directamente al fracaso como sociedad como país no en forma individual por eso me parece absolutamente central lo que vamos a definir en este proceso electoral tenemos que definir si vamos a profundizar las herramientas de cambio que decidimos como sociedad o si estamos dispuestos a volver al pasado y por supuesto que faltan cosas por hacer por supuesto que hay quienes todavía no les llegó el cambio que están sufriendo estamos en un país que tiene el 30% de gente por debajo de la línea de la pobreza no los podemos hacer los distraídos ahora esto se generó en un año y medio o es el producto de un profundo deterioro que como sociedad fuimos teniendo lo que creo que se están generando las condiciones para salir de ese proceso y así es donde tenemos que estar nosotros para generar el aporte que corresponde desde la unión cívica radical de nuestra propia visión todos fuimos testigos y vimos a través de la televisión el desalojo de la firma Pépsico y quiero traerlo al debate porque me parece que es central que nosotros analicemos la realidad y no nos escondamos frente a los temas complejos y difíciles es un debate que como sociedad nos tenemos que dar a ver si el avance de la extrema izquierda manejando determinados gremios nos coloca a partir de la ideologización de la lucha contra el capital en peligro la esencia misma de un sistema capitalista como el que nosotros vivimos a ver si es lógico que de casi 600 obreros de los cuales resolvieron más de 500 la situación o porque fueron reubicados en otra planta o porque han cobrado el doble de la indemnización que les correspondía con indemnizaciones que van desde los 400 mil hasta los 5 millones de pesos que eso es lo que cobraron y si eso tiene que caerse frente al reclamo de 90 que no quisieron arreglar bajo ninguna circunstancia que tomaron la fábrica y que generaron la situación que nosotros vimos y yo quiero decirlo con todas las letras yo no estoy de acuerdo con la represión a los trabajadores no estoy de acuerdo tampoco con la expropiación de los medios de producción planteados desde las ideas marxistas yo creo como radical en el artículo 14b de la constitución creo que hay que generar condiciones de trabajo dignas con salarios razonables creo que hay que discutir en serio la participación real de los trabajadores en la ganancia de las empresas porque esa fue la bandera que nosotros levantamos cuando discutimos e impusimos el artículo 14b de la constitución creo que hay que generar condiciones de razonabilidad en el manejo de la producción en el manejo de las relaciones laborales en donde los gremios tienen que ser la defensa de los trabajadores pero que tienen que contemplar la vigencia y la vida de las empresas porque hay trabajadores cuando hay empresarios y hay capital invertido y esas son las condiciones que como sociedad tenemos que generar por eso digo no me quiero esconder con los temas complejos creo que son los temas que tenemos que poner arriba de la mesa en el debate como hace el gobierno que no esconde ninguno de los temas como hace el gobierno que terminó con la mentira del INDEC y dice cuánto es el nivel de la inflación en serio como dice el gobierno cuando plantea cuál es el nivel de la pobreza que tenemos que revertir hay que poner las cosas arriba de la mesa no hay que barrer la basura abajo de la alfombra porque de lo contrario no nos miramos a los ojos no somos capaces de mirarnos a los ojos para resolver los inconvenientes que hay ¿cómo no voy a ser consciente de que el cambio todavía no le llegó a mucha gente? ahora la realidad es que cuando uno va en un auto a 200 kilómetros por hora y se enfrenta a un precipicio y frena de golpe dos metros antes de caerse en el precipicio adentro del auto pasan cosas la gente que va en los asientos de atrás se golpea contra el de adelante los que van adelante se golpean contra el parabrisas por supuesto que hay cosas que pasan adentro del auto no es gratis salir de ese camino que nos llevaba al precipicio hay sufrimiento ahora lo que tenemos que tener claro cuál es el rumbo si estamos dispuestos a construir una sociedad que nos genere inclusión para todos y allí es donde nosotros tenemos que dar el debate y me parece que ese es el aporte que podemos hacer y termino estas palabras porque me hizo recordar el video algo que yo siempre decía cada vez que estaba en un comité radical pero que tiene que ver con nuestros principios que tiene que ver con las cosas que nosotros abrazamos porque nosotros somos los radicales seguimos siendo la unión cívica radical la de aquella de la lucha contra el régimen y la causa de los desposeídos que nos enseñó Leandro Alen y Poli Tirigoyen porque seguimos siendo la unión cívica radical de Moisés Levinson y Crisólogo Larralde que nos dieron una concepción social respecto a cómo se organiza la sociedad seguimos siendo la unión cívica radical esa de la austeridad republicana donde veíamos ese gran hombre que fue Arturo Humberto Iria que fue reconocido décadas después un gobierno ejemplar que todos deberíamos reivindicar seguimos siendo esa unión cívica radical que nos enseñó ese paladín de la libertad que fue Ricardo Balvin nosotros seguimos siendo la unión cívica radical esa que nos enseñó el cazador de utopías que fue Raúl Alfonsín eso es lo que somos para eso estamos trabajando vamos a formar parte de Cambiemos y esa es la pregunta que le vamos a dar por eso en agosto acompañamos a Gonzalo y es aquí en Negochea y volvemos a reconstruir el radicalismo de Negochea muchas gracias bueno gracias Carlos y ahora me toca presentar a un amigo demostrando también esto de que hablaba recién Carlos Fernández respecto de que seguimos siendo de que seguimos avanzando y que el partido centenario del que formamos parte tiene su renovación y lo invito a Pablo Juliano que también es precandidato a diputado nacional y presidente de la juventud radical de Buenos Aires en primer lugar no puedo dar las gracias porque es bastante importante en lo personal hablar en el comité que me vio empezar a militar así que realmente la emoción que hoy que hoy me aborda creo que tiene que ser el motivo digamos a la columna vertebral de esta intervención hace poco tiempo algunos radicales que formamos parte de la lista pudimos compartir algún espacio con la gobernadora el sábado pasado más precisamente y quiero empezar trayendo un poco ese mensaje porque creo que lo que se juega en estas elecciones y lo que se pone en discusión si bien tiene que ver con los modelos de los que gobernaban y tiene que ver con los modelos políticos o el modelo político que intentamos llevar a cabo en el fondo se discuten cuestiones que parecieran a simple vista ser más simples cuestiones que son más llanas y si queremos vivir en un estado en donde nos mientan si queremos vivir en un estado en donde nos tapen con la corrupción que nos engañen que todas las mañanas tengamos una red mediática del engaño y de la mentira como un estado puede sobrevivir y puede prosperar apoyándose en la mentira y en el engaño si todas las mañanas nos decían que éramos Alemania en el 2015 como sociedad no fuimos capaces de entender lo que logramos dijimos basta a la mentira le dijimos basta a la corrupción sistemática le dijimos basta a la a la fuerza a esa fuerza con la que convocaban mintiéndole a la juventud con esa fuerza de mentira que no era la fuerza del amor a la fuerza a la intolerancia le dijimos basta que entonces en agosto nosotros tenemos que tener presentes que todos los radicales todos los radicales en marzo del 2015 tomamos una decisión algunos no estábamos a favor y hay que ser sinceros y hay que reconocerlo y no nos podemos mentir en nuestra propia casa algunos no entendíamos que la cambiemos algunos no lo entendemos todavía cambiemos algunos son víctimas de lo que ahora llamamos decir cambiemos pero lo concreto lo material lo que tenemos lo que tenemos que entender es que en nuestras manos en ese orgullo militante y político cuando salgamos a tocar la puerta cuando salgamos a visitar a los vecinos a los mismos vecinos que nos ven vivir a los mismos vecinos que nos vieron crecer a los mismos maestros que nos vieron en la escuela a ese tipo gauchito que era nuestro profesor de educación física en nuestro club a nuestro DT a ese tipo que preside la sociedad de fomento a esa vecina que hacemos los mandados en el mismo lugar a ellos hay que convocarlos a ellos hay que hablarles no hay que seguirles el juego a los mismos que pretendieron enterrar este país sobre texto de un relato esa es la convicción que tenemos que tener para poder marchar con esa convicción antes tenemos que tomar un poco de impulso dentro de nuestras propias casas y sentir un poco orgullo orgullo porque pasaron muchos gobiernos y debe haber un montón de familiares de víctimas de los accidentes que se produjeron y que se produjeron en la ruta 88 a ellos hay que convocarlos a ellos no hay que extorsionarlos a ellos hay que invitarlos a que propaguen el mensaje del cambio porque el mensaje del cambio no guarda en su esencia la inmediatez no estamos invitando a la sociedad a pedir una pizza y que en 25 minutos le golpeen la puerta la estamos invitando a transformar la sociedad la estamos invitando a que si un chico va a un comedor escolar coma y no le den basura la estamos invitando a que hay un gobierno que pesa esa comida porque quiere cuidar los nutrientes porque después de 12 años de algo que fue una década ganada el 59% de esos pobres que recién nos decía Carlitos son jóvenes y si seguimos mirando para adentro la mayoría son chicas y si seguimos mirando para adentro cada 19 horas nos heredamos un estado que no sabemos por qué las matan y estas son las nuevas fórmulas que como jóvenes nosotros tenemos que intentar entender dentro de la unión cívica radical para poder llevarlo a Cambiemos Cambiemos fue la solución que la sociedad le dio al radicalismo el radicalismo estaba perdido el radicalismo se levantaba todas las mañanas y repasaba el álbum del recuerdo el radicalismo fue inconsciente cuando parió Cambiemos pero está en Cambiemos y fue una solución que la propia sociedad le dio y hay que entender esa inversión de los roles no fuimos nosotros sabiendo que el destino estaba asegurado sabíamos y lo único que le podíamos decir a la sociedad es que ese era nuestro máximo esfuerzo para que pudiéramos salir de esa trampa para que pudiéramos salir de esa extorsión y no digamos que este gobierno y vaya si lo es con 949 obras públicas iniciadas a lo largo y a lo ancho de sus 135 distritos pero detrás de esos ladrillos hay gente detrás de ese proyecto político que pareciera que lo principal es lo que no se ve es la cloaca es el agua son los durmientes que conectan constitución con Mar del Plata con 12 paradas dentro de eso que no se ve está la calidad y la diferencia de los proyectos políticos ahí es donde radica Cambiemos ahí es donde nosotros como radicales tenemos que entender que nuestra esencia la de la transparencia está puesta ahí también como radicales tenemos que entender que la deuda social es inmensa que la deuda social no se puede pagar en 18 meses como radicales tenemos que salir a interpelar a la sociedad e invitarla invitarla a que acompañe este proyecto político invitarla a que en la ciudad de Necochea haya más concejales de Cambiemos que provengan de la unión cívica radical porque a nosotros nos tocó gobernar cuando el viento estaba bien de frente y en contra y tenemos que salir a mostrar que estamos de pie tenemos que salir orgullosos motivados con la pasión que nos empuja a formar parte de este partido algunos de nosotros hemos podido aprender a balbucear estas cosas gracias a la trayectoria de muchos de ustedes dejemos de lado el internismo pongamos de pie ese radicalismo que en el 2013 se animó era buscar al vecino para poder gobernar pongámonos de pie reaccionemos y acompañemos a esta renovación política de la mano de Gonzalo y de Graciana que nos llena de orgullo y eso es lo que tenemos que tener no buscar más vueltas ya va a haber tiempo para que discutamos adentro de casa quién preside el comité o quién es el secretario general hoy es discusión la discusión central es esta cuestión que pareciera muy grande pero que es muy simple animémonos a mirar a los ojos a esos vecinos animémonos a mirar a los ojos a ellos que pudieron confiar en nosotros y decirles que nosotros estamos preparados para traer el cambio genuino a la ciudad de Necochea gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias Pablo! Aprovecho también para saludar a la gente de Mar del Plata que vino ahí Mario Rodríguez así que un saludo también que se hacen varios kilómetros para hacernos el acompañamiento también saludar a los comités de circuito lo tenemos a Pedro Elizalve acá a Puentequé tenemos a Matías de la Dulce así que la gente de Fernández que también manifestó su acompañamiento y nos pudo llegar ahora caminando sobre las propuestas a lo que venía hablando Pablo respecto de las banderas que tenemos que llevar adelante como radicales le voy a dar paso a Felicitas Cabretón que es nuestra precandidata a senadora por la quinta sección electoral y esto es un poco de las agendas de género que también tenemos que hacer como radicales que la paridad hay que festejarla y hay que seguir trabajando para que sea cada vez más real y no solo en forma buenas noches correligionarios la verdad que hoy es una noche muy especial para todos nosotros en mi caso particular es una noche cargada de mucho sentimiento por el lugar que me toca ocupar hoy cuando llegué al comité y vi que estaba el matrimonio Fernández Vizcay lo vi llegar a Roberto Aguilén a Pedro de Isarbe y bueno a vos Pablo que fui a tu egreso la verdad ahí vi que hemos transitado una historia juntos que hemos transitado y construido una historia juntos dentro de este partido que es nuestro partido que es nuestro partido y que es la unión cívica radical la verdad que en esta historia que tenemos juntos hemos tenido un montón de encuentros y desencuentros de internas más virulentas menos virulentas hemos tenido infinitos debates y asambleas con posiciones encontradas y también opiniones diferentes pero que cuando ha sido necesario estar a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos hoy hemos encontrado la unidad y una prueba de ello es la conducción que tenemos hoy del partido que está a la cabeza de dos grandes mujeres como Carola y Silvia que está por ahí con la ley una de nuestra historia también fue la asamblea que con esa asamblea logramos tener la tan ansiada lista 3 la verdad que los radicales muchísimas veces renegamos de esta historia nuestra y es más a veces nos apoca porque nos la pasamos renegando de la historia que tenemos o de lo que hacemos y nos sentimos apocados pero yo creo que en verdad lo que tenemos que sentir es orgullo porque esa es nuestra esencia esa es nuestra trayectoria y eso es lo que ha hecho que seamos un partido nacional popular centenario y orgánico por sobre todas las cosas en el año 2015 los radicales teníamos un enorme desafío sabíamos que solos no podíamos llegar a ganar las elecciones por eso pusimos lo que muchas veces ponemos los radicales y fue de poner por ahí la ambición de ser nosotros quienes deberíamos encabezar ese proyecto y decidimos convertirnos en los actores principales y fundadores de Camiemos y Camiemos dio la herramienta a los argentinos para dejar atrás 12 años de uno de los gobiernos más corruptos y fraudulentos de nuestra historia dejamos atrás 12 años de gobierno que se ha restado pudimos ganar las elecciones presidenciales y la provincia de Buenos Aires y la verdad que la provincia de Buenos Aires yo creo que todos teníamos todas las ganas que sabíamos que era tan necesario como ganar la declaración pero no creíamos que iba a ser así vengo muy presente esa noche cuando llegué de fiscalizar tarde y en casa me dicen que María Eugenia Vidal le va ganando a la Morsa y la verdad que fue así María Eugenia Vidal le ganó a la Morsa y esa noche me quedó presente porque tuve exactamente la misma sensación que tuve el 14 de septiembre del 2003 cuando ingresé esa puerta y me dijeron que Daniel Molina había ganado las elecciones sentí alivio y dije se puede y en la provincia de Buenos Aires se puede sabíamos que nos esperaba un gobierno difícil con muchos esposos pero la imagen de María Eugenia Vidal nos daba un montón de esperanzas y expectativas estábamos muy pendientes de saber si ella iba a poder llevar adelante la transformación y el cambio que los bonaerenses necesitábamos la verdad que nos ha demostrado que con su liderazgo de coraje y valentía diariamente se da todas las peleas que todos la posición